Hola, ¿qué pasa? ¿tomales? Soy Spiros89 y seguimos en FromPank y estamos aquí ya en el tercer capítulo del tercer escenario se están cogerando los huevos a los habitantes del pueblo pero ya estamos construyendo casas, ¿vale? mirad las casas, qué buenas son así que nada, vamos allá hace lo que se puede pero mirad, 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 mirad tengo que construir tres casas más seguro lo único que me ocurre es ponerlas aquí y poner un... uno de estos, ¿vale? que no es mala idea bueno, lo pondremos aquí y ya está, ¿vale? vale necesidades básicas de los lores cubiertas vale, perfecto lo malo tenemos los comedores que están un poco con generación severa se me están muriendo, pero a cosas afinas ¿qué hacemos? ¿deberíamos hacer algo? entiendo primera amputación deberíamos hacer algo al respeto completa posibilidad de firmar la ley residencial o la ley de prótesis entiendo no voy a hacer nada porque no puedo entiendo que te espere, coño ¿por qué puedo hacer el prótesis? ah, sí, residencias y prótesis vale, pues entonces sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué has encontrado? vale, riqueza y vapor trasatlántico uuuh, como es mala esto es un milagro el barco desconocido pillamos tira para abajo uuuh, te va súper lejos como veis, tengo un montón de enfermos pero en parte es porque se están cogelando los huevos a los trabajadores, a la gente esto hay que tratarlo dentro de poco vale lo que vamos a hacer es la residencia vale me parece adecuado y necesario ¿dónde podemos hacer la residencia? aquí no es mala idea ni toque ni toque wow voy a activar esto por lo menos por ahora porque no quiero que se le congele demasiado a los huevos vale promesa rota bueno, lo sabíamos promesa de residencia cumplida vale esto ¿qué hemos hecho? esto, ¿no? otra pregunta con eso vale, ahora tengo que hacer quita coña el de los cometores vale y quiero ver ¿estos están trabajando? ¿me estáis haciendo hierro o algo? los lores enfermos se acercan pues no es momento para que estéis entrando ¿cómo tengo de ingenieros? tengo 27 ingenieros pues no es mal momento para hacer ¿no puedo hacer enfermedad? ¿por qué? ¿por qué? no tengo metal chicos que no tengo metal vale, ya tengo metal y no mal sitio para hacerlo por aquí no me dejan no tengo espacio ¿eh? por coña aquí se calienta sí, pero no puedo aquí no puedo, tíos aquí voy a poner dos residencias no una si pudiera poner más me planteo poner aquí vamos a poner una aquí obviamente pero con la tecnología de que no tengo hierro 20 20 dime que va a dar tiempo vale la esperanza aumenta no sé por qué no sé qué he hecho no sé qué he hecho toplo de esperanza vale dime que llegas a 20 20 20 20 perfecto 20 me van a salvar el culo para poder hacer aquí uno de estos podemos poner aquí a ver si me da para construir otro lado aquí 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 y así aportado vale los lores enfermos los lores enfermos están cerca dejarlos entrar tendrás dos días para curar a 252 personas tendrás dos días para abrir cuatro nuevos lugares de tratamiento médico el descontento aumentará o los expulsamos ¿qué hacemos? vamos a intentar no la jugamos el tratamiento de los lores correcto ¿cuánta gente ha venido? bueno tantos enfermos y 80 puestos de casa claro que sí cabrón claro que sí campeones ¿esto qué es? entra su puta madre y más vale esto vuelve a trabajar ¿no? sí correcto esto es importante mecanización de enfermos esto hace que baje 5 menos esto es la lista vale como vemos que no puedo hacer vamos a mejorar la fundición de metal que me parece epa 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 vamos a poner aquí 10 ingenieros ingenieros vale perfecto ¿y qué vamos a hacer? vamos a coger y vamos a hacer otra enfermería no tío no 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 a mí no me jodáis con esa mierda vale vamos a hacer eso ¿tú dónde estás? no he encontrado la mierda o sea sigue para allá volví a irme a sacar de la por favor vale sé que tengo que hacer casas pero tengo que hacer casas voy a hacer carpas porque no puedo gastar metal ahora mismo 1, 2, 3 esto aquí ya hay que hacer 1 vale pues estas casas aquí no me molan así que las quitamos esto me lo es donde está transporte ah vale me están enviando comida claro no puedo enviarme porque está a full carpas ¿qué puedo poner aquí carpas? ¿no? 2 3 4 5 6 7 obviamente hacemos carretera por aquí 2 7 esto significa que tengo 20 de metal justito para poner aquí otro de estos ¿vale? no me jodáis vale tengo que poner uno aquí y otro por aquí voy a ponerlo por aquí por ahora ¿vale? porque creo que aquí ah correcto puedo poner más castas vale necesito metal acá ocurre me están construyendo casas que es importante por lo menos para quitarme la gente que está muriendo congelada vale creo que voy a hacer otro comedor y no lo veo otro comedor y no lo veo mal ¿y dónde podría hacer el comedor? ah no vale tengo que quitar esta quitarme tengo que hacer esta carretera vale que ya la tengo aquí ahora y tengo que hacer un comedor aquí y no puedo hacer enfermería vale sí lo haremos en un momento se ha dictado más extraña que suba un poquito la temperatura que me estáis tocando un poco los huevos os lo dejo caer exploramos esto comida y comida vamos para allá ¿está construyendo carreteras o no? sí vale vamos a construir cosas que me estáis tocando la moral eso sí que bajo un poco la temperatura macho gracias a Dios venga hola niños aquí esto que es una pobre casa que no tiene a nadie eh necesito metal necesito un montón de cosas vale vale tengo 20 de metal lo que significa que puedo hacer otra enfermería aquí esta ha llegado también vale vamos a explorar de mantener la recación 103 de metal y tira para casa ya porque me hace falta ¿me puede construir la puta carretera? a ver vamos hombre ya ¿qué habéis investigado? esto y esto no 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 ahora mismo necesitaría mejorar todo esto pero voy a mejorar la calefacción mejor vamos a mejorar la calefacción este hombre ha llegado vamos a explorar recogemos comida y yo creo que este vuelve a caza y por saber recursos ¿puedo hacer la fundición de vapor? no, me falta esa idea es que me falta para hacer la fundición de metal que la puta es la pierna que la puta es la pierna hombre y aquí que pasa un comedor que no tiene canal aquí vale importante conseguir comida tenemos 40 de metal esto es perfecto mejoramos las fundiciones importante un ataque a traición lores enfermos capitán unos cuantos lores enfermos han sido agredidos y han recibido una brutal paliza o no más enfermos ¿qué es lo que va a hacer? vale ¿qué pasa ahora? no cuéntame más calentar algunos hogares calentaremos lo que podamos vale punto tenemos para elegir algo nuevo cocina de campaña no viene mal ¿vale? casa de curación no me tienta denuncias justificadas vale a tomar poco esto hace que baja el descontento o suba mira o me como los mocos primera baja ley de duelo bueno pues hasta luego mejoramos esto y mejoramos esto vale como vemos el carbón es importante y va a ser bastante comida y madera perfecto la traigo aquí y la verdad que no sé que es donde podrías ir a explorar desde aquí pero poco vale esto que es una enfermería correcto madera esta pobre casa esta pobre casa si me deja la voy a mejorar no son quinto de acero ¿vale? no pues no voy a mejorar nada ¿vale? pues vemos los enfermos están bajando que eso es importante pero bueno necesito metal estos me producen ahora no lo sé cuánto vale hemos mejorado la calefacción ahora vamos a ir hula elador a la sección mejor aficiencia no 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 esto sí que es importante esto es nos enfermos de curar un quinto un quinto porcito más rápido vale pero me sigue faltando metal así que vamos a hacer gente de metal macho espera por metal bueno como no tengo gente de sobra dime que los talleres no cuesta metal cinco de metal eh no hay dos casas también vale hay que mejorar tengo que mejorar sí o sí todo lo que sea de carbón vale vamos a mejorar esto por ahora con 20 y y esto esto es el carbón vamos a mejorar los horarios necesito que trabajéis mucho más ¿vale? el chivatazo de un creyente vale se recupera suministros perfecto por cierto ¿dónde está mi templo? pam 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 mira como baja mira como baja está curando todo el mundo perfecto vamos a ver has llegado aquí muy bien sigue para allá tú me parece que te vas a volver a casa no tiene una casa 40 segundos está cayendo ¿vale? tengo que curar a 252 todos los lores han recibido tratamiento perfecto me alegro haber podido ayudar perfecto esto que es la madera ah vale aquí tengo una pobre casa congelada que me sabe mal pero vamos a mejorar la catáloga esta y esta y menos 50 grados vamos a ver que podemos bajar esto y esto se queda en muy frío pero pueden ver muy frío es congelación no esto lo podemos quitar esto lo podemos quitar se queda muy frío agradable tampoco dejarte frío frío está frío agradable ¿no? esto podemos quitar podemos quitar quitar vale ¿por qué quitarlo? porque esto que es el paso hay que dejarlo ¿vale? está todo bien así si esto está frío si lo quito será muy frío y congelación ¿vale? pues dejamos así y recuperaremos algo de carbón espero al menos por ahora ahí estamos ahora vamos a mejorar las miras de carbón aunque si sería lo suyo o hacer la fábrica tampoco sería mala idea hacer la fábrica no vamos a mejorar el primero esto las miras de vapor creo que es importante me pone que tengo ah vale 17 casas vale vamos a seguir mejorando casas todas las que podamos ¿vale? ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuéntame más Lord Carven está camino capitán otro grupo de lores se encuentra de camino se ha corrido la voz de que entre ellos se encuentra Lord Carven el Lord que ordenó que dispararan contra nuestros barcos nuestra gente se demuestra indiferente bueno ya nos hemos ocupado de los otros lores también nos ocuparemos de este de un modo u otro buena gente ¿qué hacemos con este hombre? este hombre está aquí podemos desmontarlo a ver ¿dónde está? ¿dónde está la baliza? aquí esperando podemos disolverla ¿vale? no hace falta ahora mismo más gente que se construya en la casa perfecto y perfecto un poquito de acero la verdad que me cuesta bastante han llegado perfecto dejadlo centrar el descontento aumentará la esperanza disminuida los lores establecidos en un campamento en un campamento fuera de la ciudad bueno nos vamos a dejar entrar que puede salir mal ¿80? ya puede ser 10 o 12 cabrones 80 te lo juro ya pensaba yo que eran menos a ver ¿dónde puedo construir casas? 80 dicho y es que ya os estáis pasando 80 a ver antes que nada aquí que pasa abrimos esto bueno esto lo podemos chapar por ahora como me hace falta y estoy pensando seriamente donde meter 80 tíos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ¿por qué? porque estoy hasta la polla y no sé cuánto me hace falta ponemos 10 un club aquí bueno un positivo la verdad ya que he puesto el club aquí a ver el club hasta donde llega hasta aquí pues desmontamos esta esta y esta ¿qué más podemos poner? T vamos a poner uno de estos aquí y quiera o no quiera no tengo metal ¿verdad? correcto resuelto conflictos de las clases vale esto me ha llegado exploramos y para casa con ¿qué me llevas? 200 ¿cuántas cosas? perfecto vale comida no hay problema enfermos tampoco hay muchos problemas se están construyendo casas para todos correcto 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 vale perfecto fue lo correcto perfecto ¿esto qué es? vale estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien que mantienen el mando durante al menos un día vale es que los lugares se han su bueno estamos en ello vale 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 van a bajar otra vez la temperatura esto lo voy a activar veamos que tengo que se están congelando los huevos esto está congelado pero está aquí esto lo voy a demoler directamente las casas están congeladas como se nota como se nota que no hay metal para todo esto es lo activamos obviamente esto también que hay por el congelado esto que es esto lo activamos todo esto lo vamos a activar porque me voy a quedar sin carbón es que lo estoy viendo venir y me voy a llevar a abrir de mi ajuste fertilizante no quiero viaje prótesis vale vale el problema está que ¿dónde está? a 200 madera que no puede ser en 6 horas y esto se me puede en 4 horas pues esto lo siento pero esto va a ser turno de 24 horas me hace falta el carbón como sí, lo sé vale hemos investigado esto ahora vamos a investigar esto y tengo que ver como mina de carbón a vapor vamos a poner una y después pondremos la otra ¿vale? lo único que se me ocurre que no lo he pensado es poner ¿dónde estás? y no lo tengo investigado vale lo haremos después vale que los turnos terminen por hoy el de apoyar a nuestra gente au que sigan no puedo pararlo así que ¿qué voy a hacer? joder ¿qué quieres? lord carmen está muerto pues bueno vale ese carbón me ha salvado la vida ese carbón me va a salvar la vida lo que no está escrito vale esto lo podemos disolver no me hace falta más como tenemos metal de sobra momento de empezar a hacer más casas vamos a poner casas por aquí por ejemplo y aquí tengo que poner uno de estos vale no, no, no espera, espera ¿puedo ponerlo también para que pille las fundiciones? no, si no lo pilla las casas vale pues aquí que se haga por fin que llegue a las 6 de la noche ponemos 10 vale, correcto ahora esto ya podemos irnos aquí a recursos y poner la mina de carbón abajo correcto probé esa rota vale, eso no sé vale pues estoy jodido porque ahora tengo que en 3 días tengo que mantener durante al menos un día el 25 por debajo está jodida la cosa del mismo porque ha aumentado mucho el desconto ¿vale? y esto por mucho que quieras tengo que poner turnos estos turnos ¿vale? aquí que hay ah, vale tengo que activar esto y el comedor este lo podemos cerrar también ¿vale? no pasa nada a ver no quiero hacer nada pero es que no puedo construir más casas al mismo aquí que hay una carpa a ver si, podemos mejorar estas casas o al tema de todo esto vale, vamos a bajar esas casas trabajar por Dios trabajar que nos morimos aquí todos ¿qué pasa? el chivatazo de un creyente vale 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 investigación barraca ¿esto qué es? vamos a investigar todo esto me faltaría esto que ahora mismo no puedo ¿vale? podemos mejorar esto, esto y esto pero no me voy a ir a no, ¿qué quería hacer? así, recursos voy a poner la tumba el tamor de extracción esto debían de hacerlo bastante rápido ¿vale? ¿qué pasa? la esperanza aumentará su madre será castigada el descontento disminuirá ligeramente hay que bajar el descontento ¿vale? correcto el descontento aumentará ciento incendio una casa del dolor bueno ¿qué se hace? vale necesitamos más carbón por eso por eso hecho esto vamos a poner la tumba de extracción por ejemplo algún sitio donde tenga calorcillo que pueda darle no bueno pues voy a ponerla aquí igualmente y vamos a ponernos en recurso a todos puestos de recolección que podría ser fácilmente aquí uno y aquí otro ¿vale? y ahora tenemos que seguir investigando tenemos que investigar por ahora vamos a irnos a mejor esto vale ¿dónde están los de mejor eficiencia? vamos a mejorar la eficiencia que siempre está bien ponemos 10 trabajadores y turno ampliado ¿dónde está esto? vale tengo 2 días calentaremos algunos hogares ponemos 10 y 10 y la verdad es que la temperatura aquí está que flipas y nada ¿quiere que calentemos los hogares? yo me pongo a calentar los hogares hasta que me quede sin hierro no me jodáis tal 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 la suerte al menos fostenible y sigue siendo fríos aquí wow no trabajará me da igual de comida bueno de comida no te dirás que vamos muy bien tengo que abrir un puesto con esto con esto activado al menos conseguimos más carbón ¿vale? para pasar el día que es lo importante yo tengo que conseguir bajar el descontento ¿cómo bajamos el descontento? custodia de la fe nueve edificios tendrás que establecer la fe el descontento aumentará no me sirve y esto es tendrás que construir dos cocinas de campaña no yo quiero algo que me quite el descontento pero a saco bueno el descontento disminuirá ¿vale? esto está bien tenemos que abrir esto pues lo abrimos ¿vale? aquí genera carbón 56 y esto quiera o no quiera voy a ponerlo ¿vale? vale hemos hecho esto que baja reduce mejora el alcance de la caldera mejora el alcance del generador ¿no? y potencia vamos a mejorar la potencia con esto vale tenemos algo de metal podemos seguir haciendo caza las que me dejen obviamente ¿qué pasa? ¿más gente? vamos a enterrarlo no importa enterrar a la gente si me piden mejora la potencia vale mejora eficiencia lo estoy pensando pero de aquí estoy haciendo esto y no quiero pero aquí podría poner fácilmente aquí no llega uno dos uno y aquí otro vale el conflicto de clase resuelto baja esto baja todo esto venga todo bien todo bien conflicto de clase la chudumbre sedienta de sangre el descontento vendrá joder si no puedo hacer nada eh va a enter no vale caliente está todo bien todos somos iguales conflicto de clase hemos dejado entrar a todos y así comenzamos a construir un mundo en el que la gente no es jugada por su clase social sino por sus acciones esperemos que que el recuerdo de la enemistad entre nuestra gente se desvanezca pronto por primera vez tenemos la oportunidad de vivir en armonía ¿te acabo? ¿te acabo? ¿hemos ganado? hemos ganado chicos hemos sobrevivido hemos sobrevivido este capítulo ha sido fácil realmente empecé a pensar que iba a ser peor pero después ha sido bastante fácil vamos a ver el final del capítulo como Dios manda pero un montón un montón un montón de gente una barbaridad tengo que ponerme un poquito más a la izquierda una larga columna de refugiados peregrinos en busca de un hogar perdecido luchamos duro para comenzar desde cero estoy con el puño estoy con el puño ¿eh? una vez que ha ido aumentando entonces llegaron los flores creíamos que podríamos funcionar ¿qué es lo que podríamos funcionar? ¡uh! mira como crece la ciudad chaval los problemas se acudizaron denunciaron infieles condiciones familia rota yo que sé no me da tiempo a leerlo tuvimos que elegir los lores fueron esclavizados ¿en serio? esa parte me la he perdido justicia por los miles malos por los males del pasado justicia o venganza pues no me he enterado yo he pensado que éramos todos amiguitos a lo mejor me he cargado todos los lores y no me da cuenta pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo como siempre espero que le deis a like suscribiros comentar y nos vemos en el siguiente vídeo adiós